La Unidad Municipal de Protección Civil de Valle de Banderas informó que los pantiones se encuentran listos para recibir visitantes para el próximo 1 y 2 de noviembre. El Área de Riesgos y de Bomberos realizó durante esta semana un recorrido preventivo en los más de 15 pantiones, acordonando las gavetas afectadas y algunas zonas de riesgo. También han iniciado la limpieza de árboles y de zonas con maleza, así como para designar la logística para la próxima semana. En ese mismo sentido, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito ha preparado ya un operativo para prestar seguridad e instalar filtros de seguridad para mantener el orden. La Subdirección de Tránsito también se ha preparado para eficientar la vialidad en las calles aledañas a los pantiones en los poblados de mayor concurrencia, como lo es la zona urbana y la costa. De acuerdo con la asistencia histórica antes de la pandemia, se espera que acudan a visitar a sus difuntos, más de 10.000 personas, y se espera tener saldo blanco. Para CPS Noticias, Israel Torres.